Oh, es un robotito, adoptémoslo. Oh, vamos. Hey, hazla algo rápido. Esto es mal, ¿cierto? ¿En serio? Este es tonto, robot. Es el robot muy pegajoso. Ah, no puedo, es muy pegajoso. Ayúdame, no puedo. Entonces lo voy a estacionar. ¿Se fue? No. Ahí está. Lo tira y lo lanza. Wow, qué buen tiro. Ah, ah, listo. Ya lo tengo. Ah, ah, lo logré. Ah. Ah.